¡Gracias! Distinguida Asamblea, diputados y diputadas. Hace unos minutos, diría yo casi una hora, 2.46, y hace un mes tuvimos el movimiento telúrico más pesado y más terrible para la historia, que ya habíamos tenido uno parecido hace 32 años que me tocó a mí, siendo diputada en la 53 legislatura, vivirlo también. Desde esa época, el 7 del mismo mes, y un día antes, diría yo, de la entrega del paquete económico, pero desde esa época ya no somos los mismos. Ya no podemos pensar igual, porque el país ya no es el mismo, porque los daños no fueron sólo daños físicos, porque los daños no fueron sólo daños psicológicos, porque tenemos que pensar en esta Honorable Cámara de Diputados, que el país requiere cambios sustantivos. Ayer en la discusión de la Ley de Ingresos, encontramos, como ya se ha dicho muchas veces, modificaciones a las variables de la carátula de Ley de Ingresos. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver un problema que se llama recursos, recaudación. Alguien me dijo, es que yo no entiendo eso del IEPS, de las gasolinas, no entiendo por qué no se votó a favor, y yo les quiero decir que si no fuese, porque estamos buscando solamente para la primera fase 48 mil millones, para la reconstrucción y para que ya no haya mexicanos mexicanos en la calle y mexicanos sin vivienda y mexicanos sin abrigo, es que nosotros hubiéramos analizado esa propuesta, pero esa propuesta no decía de dónde sacar 180 mil millones de pesos que significaba la pérdida recaudatoria. Es por eso que el Congreso y la Comisión y además las condiciones que vive el país actualmente no nos permitían aprobar un cambio radical de este tamaño económicamente. se hablaron de muchos, de muchos temas, se hablaron de los famosos fideicomisos que aquí se mencionaron hace un rato y yo le diría a quien lo hizo con anterioridad, que no ha leído la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 19, en el 19 bis, en el 20, en donde se especifica qué pasa con los recursos, nada puede ser de ninguna manera tomado a la ligera ni sin la consulta específica para cada uno de los casos. Los excedentes tienen destino y tienen ley para aplicarse. Yo quisiera, compañeros… Concluya, diputado. Quisiera saludar la que seguramente será la aprobación de una ley de ingresos sui generis distinta que debe probar a los mexicanos, que estamos pensando en ellos, no en nosotros, que no importan ni los colores ni las siglas, que no importan ni los proyectos personales ni lo que viene más allá, lo que importan son los mexicanos. Concluye, diputado. Estoy segura que si lo hacemos en esa y con esa convicción estaremos… Sí, es tiempo, compañero. Concluya, diputado. Es tiempo de que tomemos la mejor decisión para México, aprobar la ley de ingresos. Gracias. Gracias, diputado.